¿Y ahora qué? ¿Serio? Ponte en modo play. ¿En serio? Ponte en modo play. ¿Y ahora qué? Si somos libres, salvajes y tontos. Tu cara parece un pie. Necesitas Mani Picle Bizante. Los besaría todo el día, pero no lo haré. Se siente muy extraño. Picle y Mani. En Disney Channel. Y no tenemos que pagar por esto. Boom shakalaka boom shakalaka boom.